Finalmente se le dio el banderazo al despliegue de 70.000 efectivos de la Guardia Nacional, 70.000 efectivos militares que conforman la Guardia Nacional. Son los primeros 70.000, no son todos, esto es muy importante decirlo, no son todos. Recuerden que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto del gobierno de la Cuarta Transformación, es que la Guardia Nacional está integrado por algo así como 150.000 elementos, números generales, y que este primer paquete, digamos, pues es prácticamente la mitad, ¿no? 70.000 elementos de la Guardia Nacional que son desplegados pues en buena parte de la República Mexicana, no en toda la República Mexicana, porque no alcanzan el número de elementos según se informó, pues para cubrir justamente toda la República Mexicana, pero sí una buena parte de ellos. Antes de ir a la pausa, vamos a escuchar al secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, escuchemos pues este interesante discurso que pronunció ayer, no es todo, es parte del discurso, pero pues vaya compromiso, ¿no? Y vaya paquete que le deja la Guardia Nacional, lo vemos y lo escuchamos. Con toda responsabilidad podemos decir que con la Guardia Nacional los días más oscuros de la inseguridad quedarán en el pasado. ¿De verdad? Gobierno de México. ¿De verdad? Pues vaya paquete, ¿no? O sea, apenas entre la Guardia Nacional los días más oscuros quedarán en el pasado. La pregunta es ¿cuándo? Pero a ver, vamos analizando paso por paso. Para empezar, los primeros que no están muy conformes con la Guardia Nacional son algunos elementos de la Policía Federal. Prácticamente desaparece la Policía Federal para que venga este gran cuerpo de policía de la Guardia Nacional. No todos los elementos de la Policía Federal van a poderse integrar a la Guardia Nacional, porque muchos no pasaron los exámenes de confianza. Entonces los mandaron o los corrieron o se van a ir a las policías estatales y municipales, expolicías federales. Otros se van a ir a las filas de la delincuencia, varios, miles de ellos. Y otros, pues sí se quedaron en la Guardia Nacional. El sábado por la noche, el sábado por la noche, a unas horas de que se llevara a cabo el evento del banderazo, del despliegue de la Guardia Nacional, estos elementos publicaron, un grupo de elementos publicaron otra vez un video denunciando, pues que les habían hecho llegar sus uniformes de Guardia Nacional o de Policía Federal, lo que quede de ella, pero otra vez en talla extra, extra, extra X, ¿no? Muy grande. Para Gordis, dicen en la redacción de Claro y Directo MX. Y vamos a, para quienes están en redes sociales, a ver. Y para quienes están en radio, lo que van a escuchar, pues es este audio de este video que compartieron los policías. Ahí están los uniformes de la Guardia Nacional, y es para la presentación de mañana, con el presidente ahí en el campo, número uno. Y dicen que tú lo tienes que arreglar y que es tu problema. Nada más para que chequen los uniformes que nos están dando. A esta hora son las 9.22, 9.22 de la noche. Nada más para que vean. Bueno, esto pasó el sábado por la noche, unas horas antes de que viniera el evento oficial con el presidente de la República, ¿no? Esto trae ya una secuela de quejas, de denuncias, de elementos policíacos, sobre las condiciones en las que están trabajando, etcétera, ¿no? Sobre todo a los que enviaron a trabajar en la frontera sur. Ahora, vamos a ver lo que pasó esta mañana en Tabasco. Y desde mi punto de vista, lo que pasó esta mañana en Tabasco es todavía más delicado. Es todavía mucho más complejo. Vamos a escuchar, es la voz de quien graba este video. Es un habitante de allá, de Villahermosa. Lo escuchamos y ahorita les voy comentando más. Nos encontramos en la carretera Villahermosa-Teapa, a la altura de la Majagua, el puente de la Majagua. Hay dos carros atravesados. Los incendiaron. Hace unos segundos uno de ellos explotó. Voy en sentido contrario, rumbo de la carretera Villahermosa-Teapa. Y no podemos pasar. Y del otro extremo, también hay unos autos que están incendiados. Está totalmente bloqueada la carretera. Íbamos con destino a nuestro trabajo y a nuestras escuelas. Y no podemos pasar. Tenemos escaso unos cinco minutos. Y pues nos tenemos que regresar. Pues sí, y se tuvieron que regresar. Entonces, le dejaron a la Guardia Nacional una, pues un recadito, ¿no? Insisto, es un ejercicio periodístico el que estamos haciendo. Dice, bienvenidos, Guardia Nacional. Sabemos que vienen con todo, pero a ver cuántos salen vivos de aquí. Se alinean o los alineamos. Atentamente, pelón de playas. Ese fue el mensaje que dejaron esta mañana para, allá en Tabasco, para los elementos de la Guardia Nacional. Vamos a ver y a escuchar a continuación a el profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE, Alejandro Madrazo Layuz. Es un especialista en temas de seguridad y particularmente en temas de drogas. Es un investigador, ¿eh? Escuchamos y vemos. Dura dos minutos y cachito lo que dice, pero creo que vale la pena todo. Lo escuchamos. Que hay que decirlo con todas sus letras. La Guardia Nacional que se inaugura el domingo no es la Guardia Nacional que está en la Constitución. Es la Guardia Nacional que el presidente propuso inicialmente en noviembre. El presidente está haciendo caso omiso de lo que el Congreso y las legislaturas estatales determinaron. Está ignorando el mandato constitucional de construir un aparato civil para dar seguridad pública. Y lo está haciendo abiertamente militar, inaugurándolo en el campo Marte, con mando militar en servicio activo, con militares que no pasan los exámenes de confianza que tienen que pasar los civiles, con equipamiento militar que pintan. O sea, es una Guardia Militar y es la Guardia que el presidente propuso en noviembre. No es la Guardia que el Constituinte Permanente aprobó. Y ahí viene el principal problema. No va a haber federalismo ni seguridad en este país mientras el ejército siga siendo la pomada del tigre. Que hay que construir una Guardia Nacional, tráiganse al ejército. Hay que distribuir libros de texto, tráiganse al ejército. Hay que combatir el sargazo, tráiganse a la marina. Hay que distribuir gasolina, tráiganse al ejército. Hay que construir prepas públicas, Guanajuato y Nuevo León, tráiganse al ejército. ¿Qué más hemos militarizado? Capitanías de puerto, también ya las militarizamos. Control de adicciones, ya las militarizamos. La militarización es reflejo y causa de la destrucción de las capacidades del Estado. Y cada vez estamos apoyándonos más en el ejército. Y mientras eso suceda, no hay forma en que pueda construirse un sistema federalista funcional. Porque el ejército es centralizado, jerárquico y federal. Entonces, y además, es poco propenso para proveer la seguridad pública. Porque la seguridad pública, para ser sostenible, se construye desde abajo y desde las comunidades. No se trata de ocupación territorial, que es la lógica central del ejército. Y si lo que queremos es combatir a la gran amenaza de la delincuencia organizada, esa se combate con inteligencia, no con ocupación territorial y con armamento. Entonces, ni seguridad, ni federalismo, mientras el ejército siga siendo la pomada del tigre. Y tristemente, hasta la Guardia Nacional, que después de un debate histórico y heroico, debo decirlo, se definió y va a ser civil, y se inaugura esta semana como un aparato más del ejército. Clarísimo, ¿no? Ahí está. Ese es otro punto de vista. ¿Cuál ha sido la experiencia de los países latinoamericanos con el exceso de la militarización? Han sido muy malas experiencias. Muy malas experiencias. Porque tarde que temprano, como lo dijo el maestro Rayuz, hay un momento en que un cuerpo vertical, que solamente obedece instrucciones de arriba hacia abajo, dice así. Y si no es así, te obligo a que sea así. En fin, pues ahí está. Ahí está todo el paquete para analizar qué pasa, qué viene con la Guardia Nacional. ¡Gracias!